Una vez yo encontré un tipo que estaba subiéndose por el poste, cortándolo las alarmas. Para robar. Ah, los autos, se roban los espejos, se han robado los vehículos. Roban demasiado en este sector. ¿Qué roba? ¿Qué tipo de roba? Roban los espejos de los autos, nos abren los autos y se meten a las empresas. Delincuencia desatada en Barrio Mata. Así califican lo que sufren todos los días los vecinos de calle San Isidro en Santiago. Hoy dicen vivir prisioneros de la inseguridad en su sector. No es un eufemismo, es literal. Antes que me robaran el auto, yo me reía de Toño, de mi vecino. Porque le decía que el auto no era un perro, porque lo dejaba amarrado con una cadena. Pero hasta que no me pasó, que me robaron el auto a mí, no encontré tan ilógico lo que él estaba haciendo. Hoy el sector luce así, con casas enrejadas, llenos de cámaras de seguridad y autos encadenados a los árboles. Como no tienen estacionamientos y dejarlos en la calle, ese es un riesgo, tomaron medidas extremas. Después que me robaron la pieza completa, tuve que inventar algo para tratar de evitar el tema. Instaló amarras con candados a las llantas, bloqueó las puertas de su auto con piolas metálicas y rodeó los espejos retrovisores con cadenas, como si se tratara de neumáticos para la nieve. Una rutina en la que demora tres minutos en instalar y destatar. Por esto tengo que abrirlo, sale la piola, es para evitar que se llegue toda la pieza completa. Aquí en la semana es tierra de nadie. Tú no duermes bien, tienes que estar pendiente de una cosa, que te roban el espejo, después que te roban la pieza. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya sean espejos, radios o pertenencias al interior de un auto, este tipo de delito en el barrio Mata acelera sin freno. Las cifras lo confirman, los robos de artículos desde un vehículo aumentaron un 30% con respecto al año pasado, con 1.535 casos. Aumentaremos nuestros servicios preventivos y nuestros patrullajes en el sector con el objeto de evitar el robo de los accesorios de estas personas y de igual forma puedan realizar las denuncias en el caso que sean víctimas. Se roban o el espejo, o la tapa trasera, o esto completo. Con mi producto no te pueden robar nada de eso. Es de metal y se adapta a diferentes modelos de retrovisores. Lo pensó como una solución para quienes no tienen donde estacionar sus autos con seguridad, pero cuenta que su uso se masificó. Más que una necesidad de la gente fue mi necesidad, porque en una semana me lo robaron dos veces. Y eso, los retrovisores en una semana, es que eso le pasa a la mayoría de la gente que le están robando los retrovisores. Me bajé a comprar al negocio, llegué y no tenía los retrovisores. Yo creo que ya esto es para todo público. Lo patentó como Bar Security. Le toman el molde a cada retrovisor y en un día pueden llegar a instalar hasta 10 de estos. Las protecciones tienen un valor de 30 mil pesos y aunque se pensó para los autos estacionados, algunos lo usan así. Todos los días deja un flyer en cada auto que ve con sus espejos robados. Asegura son cerca de 200. Eso lo llevó a emprender. Esta es la piola cerada, esta es la que cubre, como digo, para que no te lleven... Si lo quieren cortar esto, no te lo llevan porque está con esto tomado. Te fijas, está todo tomado, va todo de la mano. A dormir, a tener que poner cadena, a tener rejas, al final no es vida para nadie. Miguel y sus vecinos están aburridos. Nadie dejaría a un perro amarrado a un árbol toda la noche y no resulta sensato tampoco hacerlo con una pertenencia. ¿Quién le pone la cadena a la delincuencia?